Hasta el 23 de octubre se suspendieron las clases en unos establecimientos cuyos maestros y estudiantes participarán en el próximo censo de población y vivienda. La capacitación se da en un inicio en seis provincias. Cambiaron su papel de maestros para regresar a las aulas a aprender. Se trata de la capacitación para llenar los formularios que se utilizarán durante el séptimo censo de población y sexto de vivienda el próximo 28 de noviembre. La importancia del censo es la que tienen todos los operativos estadísticos, que es la construcción de información oportuna y de calidad. Preguntas tienen que ver con vivienda, acceso a servicios básicos, remesas, migración, identidad étnica y una novedad, el acceso a la tecnología como celular, internet y computadora. En esta etapa son 19.000 maestros en los últimos niveles de educación media de Pichincha, Santelena, Napo, Morona, Santiago y Chimborazo, que durante cuatro días cumplirán este proceso que a su vez deberá ser reaplicado para 360.000 estudiantes de todo el país que participaran en el censo. Las instrucciones generales que hemos recibido, como llenar los formularios, como nosotros asesorarlos a los señores estudiantes, tratar de que los alumnos tengan un manejo fácil de todo lo que les vamos a dar. La próxima semana continuará la capacitación en 11 provincias más. El 15 al 19 de noviembre se socializará esos conocimientos de los estudiantes y será un reconocimiento de campo. Romel Garzón, Gama Noticias.